Buenas, Unai. Ignacio Cáceres, 8 Andalucía. Creo que he oído bien, no sé si Banega finalmente no ha entrado en la convocatoria. Reservarlo para la Champions es el objetivo prioritario y, por otro lado, todo tiene la pinta de que Andreoli y Colo van a ser titulares mañana ante el Levante. Buenas tardes. La no convocatoria de Berbanega viene principalmente en la decisión como argumento que jugamos el viernes, después de haber jugado él el martes por la noche, y no ha participado con el grupo en ningún entrenamiento. Acaba de llegar ahora mismo y el partido del Levante requiere de muchísima concentración, conocimiento y trabajo que llevamos desarrollado estos días con el grupo y es un jugador muy importante, pero la importancia del jugador queda reducida en una circunstancia de estas por la preparación que lleva el equipo y porque él jugaría sin ningún entrenamiento con el grupo. Entonces, no se le reserva para el martes. El partido de mañana ahora mismo es mucho más importante que el martes, porque la liga para nosotros es la regularidad y el que marca el verdadero objetivo final en 38 jornadas de este equipo. Y los 13 puntos de mañana son una final dentro de 38 jornadas. Se confeció una plantilla para esto, para que estén preparados en circunstancias adversas, que no queremos tenerlas, pero contamos con ellas. El hecho de que haya unas bajas de futbolistas no nos va a hacer parar, tampoco nos va a hacer cambiar en la idea de que cuando tú, para querer llegar a un rendimiento máximo, necesitas de muchos partidos, necesitas de entrenamientos a un nivel de intensidad alto, con la exposición que puedas tener a lesiones. Si nosotros no hubiésemos jugado contra el Zenit, pues ni con pareja no se hubiese lesionado, pero queríamos jugar. Nosotros si no queremos forzar a Carrizo después de estar lesionado tiempo, porque consideramos que su rendimiento es bueno y le exigimos que juegue al máximo, estando en buenas condiciones, pero que se expone a una lesión, pues tampoco lo haríamos. Si nosotros, la lesión de Ramí, nos ponemos a entrenar duro estos días para estar preparado al máximo para estos cinco partidos que nos vienen ahora, pues tampoco llegaríamos a ese rendimiento si no nos ponemos a esa exigencia. Y que vengan lesiones, pues es parte más que no queremos, que coincide en la parte central de la defensa. Pero para ello, primero nos quedamos con Luismi, para ello firmamos a Andreoli después de la lesión de Carrizo y de pareja, y para ello tenemos a Colo, Colo ya restablecido de sus almenoresis, que fue el jugador que más le costó recuperar, y que ahora yo la veo en buenas condiciones, ha llevado semanas ya en su peso y en buenas condiciones entrenando. Pues ahora, ¿qué es? Adelante. Un paso adelante, sin mirar atrás y con la confianza máxima. Hola, míster. José Manuel Jiménez de Onda Cero. Es cierto que, evidentemente, el equipo tiene que seguir, pero tres lesiones en la misma zona, evidentemente, y con los partidos que vienen a partir de ahora, algo tiene que trastocar, ¿no? Pero miramos hacia adelante. Y para eso, en su momento decidimos que sea ese Luismi, para eso, en el cierre de mercado decidimos firmar a Andreoli, y tenemos a Colo, son tres efectivos. Que para otros es importante Nico Pareja, sí, pero en esa exposición de muchos partidos, pues cayó lesionado. Que para otros es muy importante Carrizo, sí, pero en esa exposición de partidos exigentes, evidentemente exigentes, cayó. Que es importante Rami, también. Pero que es importante Andreoli, por supuesto. Que es importante Colo, muy importante. Que es importante Luismi, muy importante. Y las circunstancias nos hacen dar un paso al frente, y cuando se cierra una puerta por una circunstancia de esas, se abre otra. Y eso, en tiempo, ha sido también donde se ha confirmado el rendimiento de futbolistas que han sido importantes en el camino. ¿Qué queremos ahora? Rendimiento con ellos, y máxima confianza de trabajo. Y la preparación en cuanto a la recuperación de los restantes futbolistas, pues cuando estén, pues otra vez se incorporarán al grupo en la importancia que puedan ser. Hola, Mister Juan Antonio Pineda, Radio Marca en directo. ¿Su idea es alinear o ir contando más con jugadores centrales específicos, o reconvertir a Coque, a Crichovia, como ya hemos visto en otros partidos? Bueno, lo normal es que cada uno juegue en su puesto específico donde mayor rendimiento tiene. Pero las posibilidades y las capacidades de jugadores futbolistas de jugar en varios puestos también las hemos utilizado, y en su momento con buenos rendimientos que tampoco descartamos. Ahora bien, queremos mantener, y por eso firmamos a Andreoli, cada uno en su puesto específico, donde creemos que más rendimiento da y mejores prestaciones tiene para el equipo, sin, lógicamente, descartar otras opciones en momentos puntuales. Que las circunstancias nos lleven a ello, que es lo que ha ocurrido, pero sí queremos evitarlo, por eso el fichaje de Andreoli antes del cierre del mercado. Hola, Tito González, Deportes 4. Bueno, después de una semana de internacionales, los jugadores van tan lejos como en el caso de Banega, Estados Unidos, si no me equivoco, ¿cómo califica que pongan un partido en una jornada en viernes, tan cerca de esos partidos internacionales? Bueno, lógicamente, yo como entrador del Sevilla, para mí lo más importante es el Sevilla. Y yo concentro toda mi visión hacia lo que es mejor para nosotros. Entonces, que se vean con su selección, a mí, egoístamente, ya digo que no se vea ninguno. Pero se van y es importante porque engrandecen más al club, porque son futbolistas que tienen reconocimiento también a nivel de selección que es importante, y, lógicamente, para sus seleccionadores, pues son los más importantes. Entonces, esa parte la respeto dentro de mi egoísmo que no quisiera. Entonces, todo es que aceptarlo. La parte en que jugando el viernes, luego, todos más descanso para el Marte del Champions, tampoco nos viene mal, pero, lógicamente, en estas circunstancias, que Berbanega juegue el último partido el martes, en la madrugada, que era en Estados Unidos, pues a nosotros no es la mejor manera para afrontar el partido del viernes. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Tenemos que aceptarlo. Y sí es verdad que, voy a insistir, que para mí, el único partido es el de mañana, el más importante, porque la Liga, vuelvo a insistir, tiene que tener una prioridad en 38 jornadas, donde cada partido sea una pequeña final para nosotros, y mañana es una. Y mañana queremos los mejores jugadores en las mejores condiciones y afrontar el partido con la máxima garantía. Y en cuanto a la Liga que viene hablando, ¿hay presión ya? ¿Es un punto en dos jornadas? ¿Viajan fuera a un campo de un rival teóricamente asequible, o de los rivales de la zona media-baja de la clasificación? ¿Hay presión ya por sumar a la primera victoria para que no entre un poquito de nerviosismo? Bueno, si me preguntas, rival asequible, pues, desde luego, para nosotros, ningún rival asequible. Si hacemos un balance de lo que es el Levante estos tres años anteriores conmigo en el Sevilla entrenador, nosotros hemos perdido 1-0, hemos empatado a 0 y hemos ganado 1-2. O sea, en los tres resultados. Con un Sevilla, un gran Sevilla. Entonces, la dificultad está en esos tres resultados, cojamos como ejemplo. Un partido difícil, un rival que en su casa se quiere hacer fuerte, que es muy competitivo, muy competitivo, que quiere dar un pasito más. Lleva ya años en primera edición y quiere dar un paso más. Y yo creo que tiene plantilla también, con una amplitud como para que pueda hacer una buena temporada. Tiene un buen trabajo con su entrenador y va a ser un partido muy difícil. En el partido ante el Atlético de Madrid, bueno, fue llegar Llorente y ya ser alineado como titular. Ahora sí ha tenido, lógicamente, más tiempo para trabajar con él, como con el resto de compañeros, ¿cómo ha sido esa adaptación? Y supongo que ahora tiene que ser un jugador más importante para el equipo que hace un par de semanas, porque ese engranaje ya va hacia adelante. Bueno, el tratamiento hacia los futbolistas es igual para todos. Todos son muy importantes, cada uno aportando sus características y su rol en el equipo. Y luego, la temporada esperemos que sea larga en muchas competiciones y vamos a necesitar de todos. Entonces, la aportación de Llorente en el primer partido como titular fue, creo, en el análisis que habíamos hecho del tipo de partido que nos convenía contra el Atlético de Madrid y cómo fuéramos capaces de, con nuestras cualidades, poder competir para llevarnos el partido a los tres puntos. Mañana es un partido diferente, pero también hay unas connotaciones bastante parecidas en cuanto a parte del juego que queremos. Entonces, los recursos tenemos que utilizarlo de la mejor manera posible, tanto Llorente, como puede ser Sirio y Móvil, como puede ser Gameiro. Además, son tres delanteros con características diferentes, que pueden complementarse de dos o puede ser que pueda complementarse en otras características de uno solo con situación de medio puntas con incorporación. Y eso vamos a trabajar. O sea, no va a haber... Ahí nosotros las variantes tácticas del sistema las vamos a utilizar con los recursos que tenemos, buscando lo mejor en cada momento. Y yo creo, creo y confío en que la importancia de los tres delanteros sea muy alta en toda la temporada, con gran participación hacia las victorias, con su aportación de goles y trabajo defensivo. Unai, Leandro Iglesias de la Sexta, quería preguntarle su opinión sobre los pitos a Piqué, que está siendo tema de la semana. Usted supongo que estará informado. Como español, ¿qué le parece que un jugador de la Selección Española sea silbado en más de un campo y que sea todo tan reciente y que se haya formado esta bola que tenemos ahora mismo? Yo simplemente como aficionado, pues cuando juego a la Selección Española, pues animo, aplaudo y confío en todos los jugadores. Y creo que eso es la mejor manera para que la Selección dé su mejor rendimiento. Yo, como espectador, si estuviese dentro del juego, lo aplaudiría a todos y los animaría a que diesen su mejor versión. ¿Y usted cree que eso obedece más a la rivalidad Madrid-Barça o es una cuestión del catalanismo que ha exhibido el futbolista en alguna ocasión? Bueno, eso es, lógicamente, yo en mi opinión, lo que yo haría como simple aficionado de la Selección Española cuando juega, lo que ha ganado los demás, o que en un momento dado podamos mezclar política y deporte, pues yo no entro. Yo lo que sí es como seguidor de la Selección Española cuando juega, como parte de aficionado que quiero que gane y quiero que la Selección juegue bien, pues creo que lo mejor es a todos los que van estar con ellos, aplaudirles, darles siempre un voto de confianza para que jueguen lo mejor posible y para que defiendan la camiseta como todos queremos, con ese orgullo y esa calidad que tienen estos jugadores. Volviendo al partido de mañana, ¿hay opción de que podamos ver dos delanteros, con esa figura Llorente como referencia y quizá Cameiro o Inmóvil como complemento? Bueno, estamos trabajando en las dos variantes, que el equipo sea capaz de competir y de rendir en un sistema que lo utilizamos con más ayuda que es el 4231, invirtiendo que ese medio punta pueda tener más características ofensivas siendo utilizado por un punta. Entonces estamos trabajando las dos. Lo que sí queremos es que el rendimiento dentro de ese sistema, de los dos sistemas, seamos capaces de encontrarlo y de que el equipo sea sólido, partiendo de una solidez defensiva hacia lo ofensivo y también que te da capacidad ofensiva, pero que eso nos reste solidez defensiva. Entonces en ese equilibrio trabajamos. Entonces una posibilidad mañana o en los momentos del partido y partidos venidos de la temporada es encontrar ese rendimiento y que actúen. Me gustaría preguntarle por Inmóvil, porque tampoco ha tenido muchos minutos en el desplazamiento internacional con Italia. ¿Le preocupa que vaya a ser un futbolista en el que a lo mejor hay que mimarlo más de la cuenta porque también viene de un año complicado el año pasado en Alemania y que necesita más confianza que el resto? Se hace una confección de aproximadamente 25 fichas que se utilizan y lógicamente juegan 11. La temporada es larga y la participación en la gestión que queremos llevar y que hemos llevado en nuestra experiencia siempre es de que hay momento para todos los futbolistas. El rendimiento es el que dará más opciones o menos opciones, más minutos o menos minutos en cuanto a la plantilla. Pero Silvio Inmóvil en ese proceso de adaptación lo vemos a más. Lleva dos semanas, bueno esta semana desde que llegó de la selección sin jugar allí pero en los entrenamientos ha tenido un rendimiento bueno. Entonces, siendo prudentes, teniendo la suficiente paciencia pero el rigor de la exigencia inmediata pues estamos contentos con él y confiamos en que ese rendimiento que hemos visto que está yendo a más en los entrenamientos también luego cuando tenga los partidos también esté. La idea, míster, es que el portero que juegue el viernes sea el mismo que lo haga también el martes. La portería, tenemos una idea ya muy marcada desde el principio que también seguimos siendo firmes ahora. Es dar la máxima confianza a los porteros, máxima. Lógicamente el rendimiento es el que va luego a imperar en esa confianza porque la confianza una vez se da con el trabajo, en la exposición, en el terreno de juego luego también se tiene que devolver. Pero hoy, a día de hoy, firmeza en la confianza hacia los porteros tanto a Beto, tanto a Sergio como tanto a David trabajar mucho con ellos para que den su mejor versión. Y luego la participación en el equipo de uno u otro la iremos marcando también en función de cómo veamos a los porteros de cómo sea cada partido y de cómo seamos más fuertes. Muchas gracias.